Falta mucho, muchísimo para aprender, pero la ilusión que tengo de aprender es tremenda. Entonces, esto me va a hacer que voy a mejorar, seguro, convencido, pero me queda todavía muchísimo para ser un entrenador, bueno, un entrenador importante. Él tiene todo, él tiene todo lo que tiene que tener un entrenador, ¿sabes? Pero sobre todo yo creo que conozca muy bien a su equipo, a sus jugadores, que es lo más importante. He sido jugador, también tenía presión, a lo mejor más como entrenador, pero me gusta, me gusta. Va a ser un partido difícil, complicado, porque jugamos contra un equipo que no solamente defiende bien. Se habla de que defiende muy bien, que es difícil meter goles, pero yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo completo. Es un equipo también que puede jugar, que puede meter también dificultad jugando y bueno, vamos a preparar. Bueno, de todas formas, Atlético o no Atlético, cuando pierdes una final es difícil, ¿sabes? No te puedo decir el contrario. Pero al mismo tiempo yo no estoy pensando en eso, estoy pensando solo en preparar el partido, estoy pensando en lo que podemos hacer nosotros ahí en campo. Tenemos un equipo bueno, que está bien y bueno, es verdad que hoy es martes y me gustaría estar un poco más cerca del partido, porque queremos todos jugar este partido. Bueno, no lo voy a jugar.